Bienvenidos a Tecnociencia 3D, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a poner foco en la carrera Ingeniería en Agrimensura, una carrera que tiene 142 años de vida en esta facultad, una de las primeras creadas en esta Casa de Altos Estudios. Nace nuestra carrera aquí mismo en esta facultad, cuando nace la facultad, necesitaban Agrimensur y se les encomienda, el rector les encomienda a que se elabore un plan de estudio para un Agrimensur Nacional. Eso se debía específicamente a que se necesitaba conocer el territorio porque estábamos recién comenzando, en qué condiciones se encontraban las tierras. Esas necesidades son prácticamente las mismas, cambió muchísimo con el tiempo, pero que tenemos hoy en día. Este plan de estudio, al igual que todas las otras carreras, tiene un ciclo común, básico, con todas las ingenierías, que a las veces es la parte que le hace más difícil a los alumnos sobrellevar, porque es mucha matemática, física. Pero tenemos la posibilidad de que tenemos materia, ya en primer año, que nos introduce a la Agrimensura y nos hace que podamos juntar a los alumnos y poder acompañarlos, seguirlos. El departamento de Agrimensura es un poco particular porque es el único departamento de materias específicas de la carrera de Agrimensura, a diferencia de otras carreras que tienen varios departamentos de materias específicas, presta servicio a cuatro carreras, a la carrera principalmente de Agrimensura, en la cual da 21 asignaturas. Además, dentro de su infraestructura, tiene un laboratorio de instrumental topográfico, un depósito de instrumental topográfico, que además de instrumentos modernos, que se han incorporado drones, GPS, también tiene una colección muy valiosa de instrumentos muy antiguos, que en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Agrimensura de Córdoba, se está tratando de organizar un museo de instrumental topográfico, que sería único en Córdoba y hay muy pocos en Argentina, instrumentos que tienen más de 100 años. Con un aula de Agrimensura digital, dentro de la órbita del departamento, también está la estación GPS permanente de la Universidad Nacional de Córdoba, que forma parte del marco geodésico continental y sirve de apoyo a todos los usuarios de la comunidad GPS, todos los que quieran apoyarse, los datos de la estación se publican diariamente, son libres, de libre acceso a toda la comunidad de usuarios GPS y les sirve para tener vínculo al marco de referencia geodésico y así acrecentar la precisión de las mediciones, sobre todo en trabajos de Agrimensura o que requieran precisión GPS. Vamos a hablar de una de las asignaturas de la carrera de Ingeniería de Agrimensura, que es Mediciones Especiales. Es una de las materias de mayor carga horaria dentro de la carrera, donde lo que se intenta es formar las competencias de los alumnos para el desarrollo de actividades interdisciplinarias dentro de las obras de Ingeniería, ya sean de obras de desarrollo lineal o obras de desarrollo superficial. Básicamente, en lo que es obras de desarrollo lineal, nos basamos en lo que son líneas de alta tensión o vías de comunicación y a partir de ahí vemos otras particulares como acueductos, canales y hacen el desarrollo de sistemas principales de apoyo para el relevamiento en la primera instancia para el desarrollo del proyecto y posteriormente en el replanteo de la obra. Para la obra de desarrollo superficial, fundamentalmente lo que hablamos es de la parte industrial, donde vemos algunas particulares de las obras de presas, riques, que hacen también a las obras de desarrollo superficial. Para esto tenemos un programa que es muy dinámico y lo adaptamos constantemente a los avantes tecnológicos que tiene toda la parte de metodología e instrumentos de medición. En estos últimos años se han comprado equipamiento de última generación, como son estaciones totales, sistema de posicionamiento global GPS, hemos adquirido drones y software específicos para el procesamiento. Desarrollamos dentro de los prácticos con gran intensidad durante la semana para que los alumnos se puedan capacitar. Posteriormente hacemos una aplicación práctica de campaña, la adaptamos siempre a la realidad. Tenemos un proyecto de hacer campamentos para tener varios días de continuidad de campaña. Lo venimos implementando ya hace tres años y ese proyecto dentro de la Catedral de Misiones Especiales ha sido muy productivo. Uno de los principales temas que desarrollamos dentro de la Catedral es el sistema de posicionamiento global. Cabe mencionar que la carrera de Ingeniería en Agrimensura en el último tiempo se ha visto atravesada por las tecnologías en los muchísimos campos de acción que tiene y en concreto en el área de la geodesia se vio revolucionada por el sistema de posicionamiento global. Con lo cual dentro de la materia desarrollamos en profundidad este tema y su aplicación para un posicionamiento de alta precisión. Tanto para conocer las formas y dimensiones de la superficie terrestre como para la aplicación de derechos al territorio. Siempre con foco de que los alumnos tengan una importante práctica profesional que les permita posteriormente una sencilla inserción en el campo laboral. Además en las instalaciones de nuestra facultad tenemos funcionando la estación permanente, UCOR, de manera continua que forma parte de la red geodésica nacional a cargo del Instituto Geográfico Nacional con el cual tenemos una comunicación constante. Esto nos permite brindar a la comunidad de profesionales tanto del ámbito de la agrimensura como de ámbitos afines un servicio de posicionamiento de datos GNSS para posicionamiento preciso tanto para post proceso como en tiempo real. Entre mis dos vocaciones, si se quiere, aquella que tuvo que ver con la ingeniería electrónica por un lado y con la agrimensura, hay muchos puntos en común. Uno de ellos tiene que ver con la parte instrumental. Yo soy un apasionado de todo lo que tenga que ver con instrumentos óptico-mecánicos que son la herramienta de trabajo, fueron la herramienta de trabajo y siguen siendo la herramienta de trabajo en las carreras de agrimensura ya sea en la actividad topográfica, ya sea en la fotogrametría, ya sea en la geodesia, en todos esos ámbitos hay instrumentos los instrumentos son de precisión, tienen requerimientos de construcción extremadamente exigentes tiene que ver en la empresa INVAP con aspectos de aplicaciones. Esas aplicaciones tienen que ver esencialmente con productos fotogramétricos productos de fotogrametría aérea y con cámaras desarrolladas acá en Argentina con sistemas que en realidad no son cámaras sino que se conocen como GIMBAL, es decir, con bochas que tienen distintos tipos de cámaras cámaras del visible, cámaras infrarrojas, cámaras de muy alta resolución y telémetros láser y que están pensados para aplicaciones no necesariamente fotogramétricas pero que nos dan la posibilidad de hacer fotogrametría porque tienen previsto un modo nadiral y bueno me tocó cuando se lanzó el satélite argentino SAC-C en el año 2000 me tocó el inmenso orgullo de tener que ser el responsable del procesamiento de las primeras imágenes en particular de la primera imagen bueno la cátedra de catastro es una cátedra una temática importante en la carrera trabajamos con los alumnos en la formación de competencias que les permitan desempeñarse en los organismos públicos de catastrales tanto a nivel provincial como municipales y también proyectos de tipo territorial o catastral tanto en las provincias, los municipios, en nuestro país y también con posibilidades de desempeñarse en proyectos catastrales de otros países bueno actualmente la actividad catastral está teniendo mucha demanda para los profesionales así que es un ámbito interesante para los alumnos hay mucha demanda vinculada a la expansión de las ciudades la presión sobre el territorio, sobre el mercado inmobiliario el aumento de los precios de tierra, el problema del acceso a la vivienda la situación de la preservación de áreas naturales todo eso genera una serie de conflictos, de tensiones en el territorio en donde el catastro ocupa un rol muy importante como herramienta elegí esta carrera porque nos permite estar tanto dentro de la oficina como en el campo y atrae la versatilidad y la cantidad de trabajo a lo que nos podemos dedicar se dedica a estudiar, proyectar y dirige e implementa los sistemas de información parcelaria y además identifica, mide y evalúa la propiedad de inmuebles sea tanto pública o privada, rural o urbana así como las mejores sobre la superficie o en el subsuelo te enseña más que nada el manejo de los instrumentos que vos el día de mañana te ayudan a realizar tu trabajo es más que nada también el análisis del territorio con respecto a las formas bueno, a las formas geométricas, a la representación gráfica de un territorio donde el escenario de las actividades siempre es distinto digamos, no es un trabajo monótono sino que tenemos siempre una actividad diferente en esta oportunidad también estoy cursando mi trabajo final estoy realizando mi tesis donde también participo de una cátedra como ayudante alumno de la cátedra de topografía 1 de agrimensura y también la cátedra de topografía 2 para la ingeniería civil, ambiental y constructor trabajar en conjunto con la realización de nuevos proyectos para que la universidad esté siempre presente en la sociedad que prevalezca en la inclusión que tenga la universidad sea gratuita, pública, laica y de calidad con respecto al programa de tutoría de pares la escuela de agrimensura ya viene trabajando en forma continua desde el comienzo de este programa hace más de una década creemos que es muy importante porque agrimensura no es una carrera masiva entonces necesitamos hacer el acompañamiento de los alumnos durante su primer año dentro de la facultad trabajar en la no deserción de los alumnos para nosotros es muy importante mantenerlos todos los trabajos finales no solamente tienen que servir para que el estudiante se reciba como ingeniero sino también que cumpla una función ya sea en un municipio ya sea en un organismo público pero la intención es que siempre tenga una función y le sirva a la sociedad el trabajo que ha realizado a cabo del tiempo de su desarrollo se trabaja fundamentalmente para que los alumnos desarrollen informes técnicos o trabajos finales sobre aquellas disciplinas que le son características a la carrera o especialidades que le son características a la carrera la idea de la cátedra es generar un trabajo innovador en materia técnica basándonos en el empleo tanto de nuevas tecnologías como de algún proceso innovador o de avanzada siempre en miras a abarcar todo el abanico de las competencias de la carrera el seguimiento luego diario que se prolonga por lo general durante todo el cursado y luego del cursado lo hacemos mediante la LEV el laboratorio de enseñanza virtual de la facultad para lo cual tenemos generado un curso con foros y con distintos medios de intervención te invitamos a formar parte de las redes sociales de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales en pantalla estás viendo las cuentas y direcciones a las cuales podés acceder y de esta manera enterarte de todas las actividades que realizamos día a día en la facultad el ingeniero en agrimensura está capacitado para determinar reconocer medir y representar el espacio territorial la agrimensura precisamente hace poco tiempo hemos fijado el ministerio fijó cuáles son sus actividades preservadas propias de ellos principalmente todo lo que es la mesura de los levantamientos territoriales todo lo que es la fijación de los límites entre privados públicos específicamente eso y todo lo que es la organización y distribución de la organización de los catastros tenemos que tener un balance que entre todo lo que es la cuestión normativa jurídica y todo lo que es la cuestión de geometría del territorio es decir la profesión de la agrimensura es una profesión muy amplia por este motivo me ha permitido desempeñarme tanto en relación independencia como independiente en la docencia y en la investigación desde el 2009 empecé con un convenio de intercambio en la Universidad de San Marcos Perú haciendo trabajos de investigación en cartografía geodesis y fotogrametría y desde el 2011 comenzó un convenio con la Universidad de Salerno Italia en la cual hemos establecido muy buena relación que nos ha permitido hacer prácticas anuales de manera bianual ellos vienen y al año siguiente nosotros vamos estamos invitados a hacer todo lo que es workshop y además desde luego estos workshops o cursos especiales este campo tan amplio nos permite relacionarnos vincularnos y además actuar en múltiples disciplinas entonces por eso es que en estos intercambios hemos podido relacionarnos con distintos profesionales y a la vez con distintos estudiantes en la cual no solamente uno aprende las cosas propias de la carrera sino también experiencias de vida en relación de dependencia el catastro también es muy interesante también se vinculan estos tres aspectos jurídico físico y económico y ejecutando mensuras para el bien del dominio público y el dominio privado municipal permanentemente estamos en contacto con la sociedad eso de trabajar tanto en la oficina como en el campo es muy apasionante las primeras en el sur era plantas industriales después entré en lo que sería rutas y caminos digamos caminos públicos y después en una represa una represa hídrica eso fue en el sur en la Patagonia y en Brasil estuve haciendo trabajo en un parque eólico cerca de la frontera con Uruguay y después lo que serían tareas de mensuras que se conocen acá allá se llaman geoprocesamientos en una misma obra en una misma tarea intervienen diferentes profesionales diferentes disciplinas y siempre existe una retroalimentación digamos la agrimensura para mí hoy el arte práctico que que me permitió vivir conocer diferentes lugares de de Argentina y de Sudamérica y francamente mostrarme una realidad mostrarme las personas mostrarme lugares la verdad que le doy muchísimo a eso conocer lugares increíbles son muchísimos los graduados en esta facultad en la facultad de ciencias exactas físicas y naturales todos con el mismo objetivo transformar la calidad de vida de las personas pausa ya volvemos Tecnociencia 3D visitó dos entidades que regulan el ejercicio profesional de los ingenieros en agrimensura El colegio de agrimensores fue creado por la ley 7.455 y es la institución que tiene a su cargo la regulación de la matrícula de los agrimensores en la provincia de Córdoba siempre tenemos una misión que es la de promocionar y difundir nuestra profesión tenemos un vínculo muy fuerte con los estudiantes y además con la presencia de la Federación Argentina de Agrimensores el colegio en sintonía de alguna manera con la Dirección General de Catastro está colaborando en la puesta en marcha en la puesta en práctica de este nuevo trámite de presentación digital PDT se llama presentación digital de trámite para ello todos nuestros colegiados cuentan con la famosa firma digital entonces fue el primer colegio profesional que lo implementó en su totalidad para todos los profesionales hay una materia que se llama práctica profesional supervisada de mensura y en este caso de la materia de mensura hemos firmado un convenio por fin con la facultad la cual a partir del próximo año la práctica profesional supervisada se va a hacer con profesionales de la agrimensura pero lo importante es que una carrera que tiene una amplísima este horizonte laboral tiene pleno empleo buenísimo empleo el catastro de la provincia es un organismo que depende del ministerio de finanzas y está a cargo del catastro territorial de la provincia esto tiene que ver con toda la información parcelaria de los inmuebles con el control de los trabajos de mensura de subdivisiones de fraccionamientos loteos que se hacen en la provincia también un aspecto importante tiene que ver con la evaluación de los inmuebles es decir el catastro como registro público da a conocer la riqueza del territorio en materia de inmuebles para ello determina las evaluaciones fiscales de los inmuebles que sirve de base tanto para los tributos inmobiliarios con base inmobiliaria con uno de los impuestos principales o por lo menos que debería ser uno de los más importantes que es el impuesto inmobiliario dar a conocer el objeto de los derechos territoriales particularmente lo que hace el inmueble cuando hay una transferencia porque es en el catastro donde se puede saber cuánto tiene en magnitud y dónde está ubicado y finalmente como elementos conexos del catastro también sirve para información territorial general tanto a nivel cartográfico como a nivel información de todo lo que es el territorio de la provincia si bien la agrimensura tiene algunas facetas particulares casi te diría un alto porcentaje de los profesionales recibidos se dedican a la actividad independiente muchos de ellos que han pasado por esta casa también son empleados de catastro pero en la actividad independiente la mayoría de los profesionales que se dedican a la actividad independiente de lo que es la mensura todo lo que es trabajo de subdivisión de loteos interactúan desde el principio del trabajo hasta el final con catastro para nosotros es sumamente importante la preparación profesional porque el catastro no es solamente un organismo público el catastro se conforma por los miembros o empleados estatales que forman el catastro más el profesional externo que es indispensable porque él es quien busca la información la trae a catastro y la nutre en catastro final de esta emisión de tecnociencia el programa de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales recordá que a través de nuestras redes sociales podés conocer las actividades que día a día realizamos en la facultad díaz el absentamento de la facultad e aseguró agar